En una declaración institucional que se va a llevar a pleno de este jueves, desde CILUS consideramos que, bueno, ya todos los grupos políticos en general se mostró el apoyo hacia la manifestación que tendrá lugar este jueves, día 14, convocada por la plataforma Todo a Uno por Linares y que tiene unas características que, bueno, nosotros ya comentábamos hace meses que creíamos, desde CILUS, que serían muy propicias para un correcto desarrollo de la manifestación y una asistencia masiva, como son que la convocatoria fuera unitaria, que se diera sobre todo importancia o se unificaran los símbolos hacia símbolos municipales, que nadie pudiera sentirse ofendido por los otros símbolos y que se relegara un poco el plano político y sindical y se permitiera que la sociedad civil se manifestara tranquilamente. Y entonces nosotros también dijimos que el Pleno, el Ayuntamiento Pleno, pues debería, no debería quedarse en una tibieza, en una, como decirlo, en una, bueno, quedarse de perfil ante esto, sino que en el Pleno del Ayuntamiento de Linares, pues reside la soberanía de nuestro pueblo, la gente ha votado libremente y creemos que sí, que se debería mostrar ese apoyo. Por tanto, pues decidimos elevar a la Junta de Portavoces, que creímos que era el órgano, bueno, más adecuado porque están representadas las cinco fuerzas políticas. Y CILU, pues elevó una propuesta de que se elevara a Pleno un acuerdo, que se llevara un acuerdo en el que está esa declaración institucional de apoyo. Y bueno, pues nos complace comunicaros que esto se va a realizar así, como así viene en el orden del día y que el jueves, pues si no hay ninguna novedad, el Ayuntamiento Pleno mostrará su apoyo a la convocatoria, como no puede ser de otra forma, y que desde CILU, pues creemos que hemos hecho lo que teníamos que hacer y que además esperamos que la convocatoria sea masiva y sea de verdad una potente y una fuerte llamada de atención hacia todas las instituciones. Desde nuestro punto de vista, la manifestación tiene que tener dos puntos de anclaje, dos puntos importantes. El primero debe mostrar una cierta o una unidad o una unidad mayoritaria de la ciudadanía hacia una concienciación, es decir, tenemos que mostrar que Linares está concienciado de su situación. Eso sería una cosa importante que debe mostrar la manifestación. Y lo segundo tiene que ser una llamada de atención hacia las instituciones. Tiene que ser un decir, ustedes no están haciendo bien su trabajo. Yo creo que si se consigue una asistencia masiva van a quedar claras esas dos premisas. Para nosotros yo creo que es lo fundamental, que se sepa que si esto ocurre es que algo no se está haciendo bien desde las instituciones o no están haciendo bien. Y luego lo segundo o lo primero que he comentado es Linares está concienciado de su situación, sabe que estamos cercanos a un punto de no retorno, sabe que llevamos perdiendo población un montón de años, sabe las tasas de paro, sabe que los jóvenes se están marchando. Yo creo que esos son los dos pilares sobre los que el día 15 habrá que discutir si realmente esa manifestación es tan masiva como se prevé. Gracias. 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 Gracias.